Esta matriz te puede ayudar a decidir cómo administrar tu vida y puede salvarte de arruinarla para siempre. Por ejemplo, la gente que pone todos sus huevos en esta canasta tienen vidas aburridas y cuando son viejos se arrepienten de haber vivido como vivieron. Por otro lado, la gente que pone todos sus huevos en esta canasta, hijo, se están jugando el pellejo. Es el tipo de gente que termina siendo o una superestrella o homeless alcohólicos viviendo bajo un puente. Hay alternativas más inteligentes, pero bueno, primero vamos a definir la matriz. Un proyecto va acá arriba si la probabilidad de que tengas éxito es muy grande y va acá abajo si la probabilidad de que tengas éxito es baja. Va a la izquierda si la recompensa asociada a ese proyecto es pequeñita y va a la derecha si la recompensa de tener éxito es grande. Y aquí, éxito no necesariamente es dinero, más bien significa que obtienes lo que quieres, algo que te da satisfacción o que te hace feliz. Ver la vida desde esta perspectiva es interesante. Es un poco como jugar a las apuestas. Hay apuestas de alto riesgo que pagan muy bien y hay apuestas de bajo riesgo que pagan mal. ¿Cuál sería una forma inteligente de apostar tus fichas? Ok, como te decía hace un momento, poner todas tus fichas aquí es una estrategia arriesgada. Es por ejemplo el que le apuesta todo a ser futbolista o todo a ser cantante o todo a ser actor. Si tienes éxito la recompensa es grande porque te dedicas a lo que soñaste y además recibes buen dinero, pero la probabilidad de que eso pase es baja. Y además, en ese tipo de profesiones, prácticamente no recibes dinero si no eres famoso, entonces es una estrategia infantil porque ni siquiera te puedes hacer responsable de ti mismo. Es muy probable que se te acabe el dinero y que dependas de otros para poder pagar tus gastos. Que llegues a los 30 y luego a los 40 sin haber construido nada en tu vida. Ese es el tipo de persona que termina viviendo bajo un puente. No es una estrategia que yo considere madura e inteligente. Por otro lado está la gente que pone todos sus huevos aquí. Ese es gente que tiene vidas aburridas. Agarras un trabajo seguro en el que es prácticamente seguro que te den tu pequeño sueldo cada sábado. La probabilidad de tener ese pequeño éxito es alta, pero en realidad, no sé, quizá de viejo te arrepientas de haber estado siendo guardia de una puerta toda tu vida, de no haber puesto algunos huevos en esta canasta. Estoy segurísimo que ya has oído esto en alguna parte, pero cuando a la gente vieja que está cerca de morirse les preguntan de qué se arrepienten en su vida, nunca dicen que se arrepienten de cosas que hicieron. Casi siempre dicen que se arrepienten de no haberse arriesgado a hacer lo que realmente querían hacer. Ahora, por supuesto que poner tus huevos en esta canasta es estúpido. La recompensa es pequeña y además es poco probable que tengas éxito. Ese cuadrante ni lo voy a discutir. Y este último son cosas en las que es muy probable que tengas éxito y además la recompensa es grande. Esas cosas aprovéchalas. Son oportunidades que tocan a tu puerta. Para mí la combinación interesante es apostar algunas fichas en este cuadrante. Cosas que te podrían hacer locamente exitoso, pero que es poco probable que logres. Y tener suficientes fichas aquí arriba, que aunque probablemente no hagan tus sueños realidad, te permiten pagar los gastos de tu vida y te permiten seguir y seguir y seguir jugando el juego. Eso fue exactamente lo que hizo esta escritora. Antes de volverse brutalmente famosa por su libro Come, Reza y Ama, siempre tenía un empleo que le permitiera pagar sus gastos y vivir tranquila. Era mesera, o era bartender, o era niñera. Y en las mañanas y en las noches escribía, si solamente hubiera tenido estos trabajos, se habría sentido insatisfecha con su vida. Y si solamente se hubiera dedicado a la escritura, no habría tenido cómo solventar sus gastos. Esta combinación fue lo que le permitió perseguir su sueño por mucho tiempo hasta que tuvo éxito. La mayoría de gente no persigue sus sueños porque les parece arriesgado, pero no importa qué tan improbable sea lo que quieres hacer, no es arriesgado si tienes suficientes fichas aquí arriba. Arriesgado es caminar por la bardita de un edificio, porque el costo de fracasar es muy alto. Pero el costo de que nadie lea tu libro, o nadie vea tus videos, o no te escojan en el casting, no es alto si tienes algunas fichas aquí arriba y no dependes económicamente de eso. Estas ideas me las robé del blog de Seth Godin. Te veo pronto amigo.